Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más pegacera Radio Sonido Pegaso 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ser confidente y saber por dentro quién eres tú Como un trato aquí vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti nada Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada más Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor nada más Es Radio Sonido Pegaso Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los huecos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame, que en mis labios se llaman, amor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti nada Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada más Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor nada más El sonido Pegaso La frecuencia más pegacera Un saludo para el tíger en el segundo país anoche Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los huecos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame, que en mis labios se llaman, amor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti nada Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada más Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor nada más Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada más Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor nada más Radio Sonido Pegaso